Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de hoy nos presenta la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene como el don más precioso de Dios al pueblo, la ley. que en sí misma realmente es algo impresionante. Una guía, un camino, una manera de vivir, de relacionarse, de actuar, que no solamente consiste en los diez mandamientos, sino en toda una serie de preceptos, de convivencia, rituales, espirituales, diríamos. Para un judío, la conciencia de ser amado por Dios tiene que ver con la conciencia de haber recibido un manual, una serie de orientaciones. Y el Nuevo Testamento, dice Jesús, como hemos escuchado, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Porque siempre existe el peligro de una dicotomía, ¿no? Lo que hace Jesús o lo que viene nuevo rompe con lo viejo. Pero la relación correcta es de plenitud. Y creo que eso se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI hablaba relacionando el Concilio Vaticano II con las enseñanzas anteriores de la Iglesia, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II viene a romper con lo anterior. Y hay gente que se queda en lo anterior. No, no, es que el Concilio vino a dañar y yo me quedo. Y él hablaba con una palabra técnica de la hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica significa interpretación. Lo nuevo hay que interpretarlo a la luz de toda una tradición. No como un venir a abolir. El Papa Francisco, en esa misma línea, hay que entenderlo como en la clave de la continuidad. Pero también en nuestra vida, en nuestra vida puede que a veces aparezcan cosas. Un nuevo trabajo, una nueva afición, un nuevo camino espiritual. Dios es un Dios que no se contradice, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento no es un Dios y el Nuevo Testamento otro Dios. En nuestra vida no es que en el pasado había un Dios y ahora viene otro Dios. Es el mismo. que como dice la Escritura, tiene cosas nuevas y cosas viejas. Como aquel padre de familia que saca de susurrón cosas nuevas y viejas, pero que se interpretan en clave de continuidad. De manera que cuando tengas algo nuevo en tu vida, no significa que hay que abandonar todo lo antiguo, sino que hay que leerlo en esa clave. Y creo que eso nos da serenidad, nos da discernimiento y nos ayuda a no tomar malas decisiones. cuando uno tiene eso, no, ahora mi vida es nueva y voy a dejar todo. Peligro. Peligro. Esto puede ser un engaño. No he venido a abolir, sino a dar plenitud, dice el Señor. Así sea. He visto que has llegado al final de este video y espero que te haya gustado. Eso es lo que está en mi corazón. Para continuar conociendo cosas y recibiendo contenido, te invito a ver este video o este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!